¿Por qué te fuiste de mí? ¿Qué motivos te hice yo? Si todo mi amor te di ¿Por qué me pagas así? Condenándome al dolor Yo que te entregue mi vida Y hoy te robas mi ilusión Pero esta sangrante herida Que dejas con tu partida La curaré con licor Mis caricias y mis besos Llevas en tu corazón Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Pensarás que ese soy yo Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Pensarás que ese soy yo Me confundirás con otro Por doquiera me verás Ese será tu castigo Por lo que hiciste conmigo Sosiego nunca tendrás Mis caricias y mis besos Llevas en tu corazón Llevas en tu corazón Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Recordarás mi pasión Pensarás que ese soy yo Cuando alguien te haga el amor Cuando alguien te haga el amor Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Pensarás que ese soy yo ¿Y qué tal si esta noche Nos vamos a beber Y después la pasamos Un ratico en un motel ¿Y qué tal si esta noche Nos vamos a beber Y después la pasamos Un ratico en un motel Escapémonos Que para ser el amor Es más rico si eres prohibida A escondidas Y que no se entere nadie Que tú también eres mía Y es que tú me gustas tanto Tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico Yo te quisiera tener Desnudita en mi cama Juntos hasta amanecer Pa' beber 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 Escapémonos Escapémonos Que para ser el amor Más rico si eres prohibida A escondidas Y que no se entere nadie que tú también eres mía Y es que tú me gustas tanto, tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico yo te quisiera tener Desnudita en mi cama, juntos hasta amanecer Y es que tú me gustas tanto, tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico yo te quisiera tener Desnudita en mi cama, juntos hasta amanecer Puede que me haga el pendejo pero sabes Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto que no sabe nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Pa' salvarse de lo que les tengo preparado Oye oh no me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Que pesar que decides de acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes Hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy si está doliendo Carajo Así es que es Así es que es Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Ya sé Que me voy a contar La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza ¡Ay! ¡Cómo dicen! Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Que pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay! Con el corazón Papá Si que tenías razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar ¡Ay! Y no nos va a ayudar Música Si que tenías razón cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar No lo puedo creer y es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza ves pero algo si te puedo asegurar No se cumplió tu profecía aún no he muerto Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Y pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días ya no estás No sé nada de ti pero me estás dejando de importar Jason Jiménez con el corazón Tenías razón cuando dijiste amor Que nada volvería a ser igual Que todo, todo, todo se acabó Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Te pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar Y aquí estoy y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días ya no estás No sé nada de ti pero me estás dejando de importar Sencillamente ya me cansé De estar viviendo con una piedra Ya no soporto esos putos celos Estoy mamado esa peleadera Si se acabó que le voy a hacer Pues me consigo otra más buena Me voy de barra con mis amigos Y en una fonda pasó esta pena Y como dice el rey del despecho La pena es sonda y nadie es eterno Una de cuaro voy a tomarme Y de esa fiera voy a olvidarme Y como dice el rey del despecho La pena es sonda y nadie es eterno Una de cuaro voy a tomarme Y de esa fiera voy a olvidarme Pa' beber, consoler Cuando empezamos la relación No molestaba nunca por nada Pero es que ahora da cantaleta Que se arrepiente de estar casada Si se acabó, ¿qué le voy a hacer? Pues me consigo otra más buena Me voy de barra con mis amigos Y en una fonda pasó esta pena Y como dice el rey del despecho La pena es sonda y nadie se terejo Una de cuaro voy a tomarme Y de esa fiera voy a olvidarme Y como dice el rey del despecho La pena es sonda y nadie se terejo Una de cuaro voy a tomarme Y de esa fiera voy a olvidarme La pena es sonda y nadie se terejo Tú mi cruz de dolor, mi martirio de amor Rosa marchita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Pidele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas En el cielo En el cielo No te olvides No te olvides del hombre Que aumente Fue su anhelo Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Me negaste tu amor Pidele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas En el cielo No te olvides No te olvides del hombre Que adorarte Fue su anhelo Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Pidele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y que aumente mi dolor No sé qué hacer No sé qué hacer Compáye si Ya no la persiga No vale la pena Ella no merece Ella no merece Un buen consejo Y que aumente mi amor Y que aumente mi amor Pero como ella Tengo que aumente mi amor Y 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 que aumente mi amor Ella no merece Ella no merece Que llore en su cara Ella me desgaste los labios Vaciando muchas botellas Costumbre que coge a diario Pa' no recordarte Pa' no recordarte Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira Que se estén diciendo Pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción Me hace doler el pecho Ya no puedo más Solo el que lo sufre Es el que entiende Esta herida fatal Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira Que se estén diciendo Pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción Maldita canción Me hace doler el pecho Ya no puedo más Ya no puedo más Ya me desgaste los labios Maldita canción Vaciando muchas botellas Costumbre que coge a diario Costumbre que coge a diario Pa' no recordarte Pa' no recordarte Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira Que se estén diciendo Pronto pasará Si me ven sangrando Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción Maldita canción Me hace doler el pecho Ya no puedo más Ya no puedo más Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Pa' pasarla Cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa' al centro y pa' adentro Porque esta noche Juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Sentimientos 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 Que quiero que me quieran Que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quiere volver No quiere volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Mi mariachi Tóqueme la parte Que más me gusta Échale Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Amar 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 En tres pedazos En tres pedazos Llevo partido Me hice diez mil promesas Y solo me dio falsía Amar Amar Sería mejor estar muerto Que vivir tan amargado Música Llevo en el pecho La honda herida que me dejó Las cicatrices que no se borran nunca en la vida Y tampoco se me olvidan los desprecios que me dio Dios quiera que de rodillas Vuelva a implorarme perdón Ay, qué desgracia tan grande Es estar enamorado De una mujer embustea Que nos haya embolatado Sería mejor estar muerto Que vivir tan amargado Vamos a la disco y la pasamos bueno Bailamos, gozamos, nos enloquecemos Vamos a la disco pues que mal le hacemos La noche es perfecta, la disfrutaremos Pasémosla rico Y sin compromiso Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Eres muy hermosa Soy tuyo y tu mía Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Y sin compromiso Pa' beber Consoler Consoler Vamos a la disco y la pasamos bueno Y con un tequila nos calentaremos Vamos a la disco Vamos a la disco Vamos a la disco Vamos a la disco pues que mal le hacemos La noche es perfecta, la disfrutaremos Pasémosla rico Y sin compromiso Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Eres muy hermosa Soy tuyo y tu mía Hagamos locuras esta noche Sí Y sin compromiso Pasémosla rico Y sin compromiso Hagamos locura Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Eres muy hermosa Soy tuyo y tu mía Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Qué rico Pensándolo bien Ya me están llegando ganas de beber Siento algo muy raro Y no sé por qué ¿Qué dices señor? Quiere acompañarme un trago de licor La tarde está bella Y lo invito yo Hace mucho tiempo No estaba contento Como el día de hoy Brindemos amigos Siéntese conmigo Que suene la banda Que hoy sobran motivos Andar de parranda Con trajo y mujeres Como nos encanta Brindemos compadre Aunque ya sea muy tarde Ya se acabó la botella Quiero que amanezca Ya todo me vale Que pa' la tristeza Tequila y cerveza No creo que me falle Brindemos amigo Que hoy estoy contento Que viva el desmadre Brindemos amigos Siéntese conmigo Que suene la banda Que hoy sobran motivos Andar de parranda Con trajo y mujeres Como nos encanta Brindemos compadre Aunque ya sea muy tarde Y no nos vamos Quiero que amanezca Ya todo me vale Que pa' la tristeza Tequila y cerveza No creo que me falle Brindemos amigos Que hoy estoy contento Que viva el desmadre Sobreme Me voy con tu recuerdo hacia tierras lejanas, que tristeza tan grande siente mi corazón Que dura que es la ausencia cuando de veras se ama, no sé por qué el destino de ti me separó Que lentas son las horas sin estar a tu lado, suspirando en silencio al no estar junto a ti Que amargo sufrimiento el que ahora estoy pagando, pues quizás con el tiempo te olvidarás de mí Yo quiero que tú sepas que aún te sigo amando y aunque pasen los años no te podré olvidar Sigues en mi recuerdo siempre como una sombra, tal vez ni con la muerte yo te dejé de amar Que lentas son las horas sin estar a tu lado, suspirando en silencio al no estar junto a ti Que amargo sufrimiento el que ahora estoy pagando, pues quizás con el tiempo te olvidarás de mí No quiero que tú sepas que aún te sigo amando y aunque pasen los años no te podré olvidar Sigues en mi recuerdo siempre como una sombra, tal vez ni con la muerte yo te dejé de amar Me la pego porque hoy, porque hoy se me da la gana A nadie pido permiso para irme de farra en farra, la tristeza para mí se acabó con puro guaro Es normal que las mujeres nos dejen muy despechados La que ya se fue, se fue y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue, para sacarme este clavo Si ella se largó con otro, de otra estoy enamorado Pa' beber, consolar Seguiré de farra en farra, no me importa que amanezcan La verdad si estoy borracho, estoy borracho por ella La tristeza para mí se acaba con puro guaro Es normal que las mujeres nos dejen muy despechados La que ya se fue, se fue y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue, para sacarme este clavo Si ella se largó con otro, de otra estoy enamorado La que ya se fue, se fue y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue, para sacarme este clavo Si ella se largó con otro, de otra estoy enamorado Si ella se largó con otro, de otra estoy enamorado La que ya se fue, se fue y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue, para sacarme este clavo Si ella se largó con otro, de otra estoy enamorado Y la que llegue, que llegue, para sacarme este clavo Una vez más que por despecho estoy bebiendo Una vez más que en el amor salgo perdiendo Quiero botar a la basura sus recuerdos Pero ese en vano es más fuerte lo que siento Quiero olvidarla con licor y no he podido Porque borracho yo siento que más la quiero Quería saber la razón de su indiferencia Pero al contrario más me hirió con su silencio Estoy sufriendo y recordando esos momentos Cuando en mis brazos de pasión llené su cuerpo Sigo atrapado en los más bellos recuerdos Y entre más copas mi alma se está muriendo Ya mis ojos se están cerrando de sueño Hoy es domingo y desde antier estoy bebiendo Todavía siento ese dolor aquí en mi pecho Sirva otra copa de agua ardiente cantinero Y sigo aquí en la misma cantina Johnny Fernando Johnny Fernando Vuelvo y despierto y sigo en la misma cantina Y no he podido sacarla del pensamiento Pierdo la calma cada vez que la recuerdo Lo que se quiere no se olvide eso es muy cierto Y olvidarles lo que intento y no puedo Porque esa imagen lleva aquí en mi pensamiento Ya mis ojos se están cerrando de sueño Hoy es domingo y desde antier estoy bebiendo Todavía siento ese dolor aquí en mi pecho Sirva otra copa de agua ardiente cantinero Todavía siento ese dolor aquí en mi pecho Sirva otra copa de agua ardiente cantinero No sé, no sé, no sé, no sé Por qué por qué te quiero tanto Si solo soñando te puedo tener Bien sé que no puedes ser mía Porque no es posible Y pide la ley Maldigo mil veces mi suerte Porque yo sin verte no puedo vivir Si no puedo gritar que te adoro No quiero la vida, prefiero morir Porque te conocí Si no puedes ser mía Porque me enamoré Si tú eres prohibida Condenado a morir No puedo resistir Está en mi corazón No puedo resistir Este amargo dolor Si no puedo tener Si no puedo tener Tus caricias, tus besos Y tu piel corazón También tienes un dueño Trataré de olvidarte Aunque sangre en mi pecho Me ahogaré mi dolor Con llanto y sentimiento Con llanto y sentimiento Porque te conocí Si no puedes ser mía Si no puedes ser mía Porque me enamoré Si tú eres prohibida Condenado a morir Condenado a morir Puedo tener Puedo tener Tus caricias, tus besos Y tu piel corazón También tienes un dueño Trataré de olvidarte Aunque sangre en mi pecho Me ahogaré mi dolor Con llanto y sentimiento Hoy por las calles del amor Estoy tomando Desahogando Pa' derrotar mi dolor Con ese golpe de traición Inesperado Siente uno ganas De arrancarse el corazón Aquí me encuentro bien Y pienso emborracharme Por la mujer Que conmovió mis sentimientos Creer en ella Para equivocarme tanto Que su pasión Que su pasión fuera solo Por un momento Hoy por las calles del amor Voy alejando Entre las copas Tu mal querer Mientras yo viva Y el mundo siga girando Tú solamente No eres mujer No eres mujer Te di mi corazón Pero esas no son penas Al hombre fuerte Al hombre fuerte No lo acobarda Una herida Por esta sangre Que hoy me corre Por las venas Que ya conmigo Te quedaste muy caída Hoy por las calles Hoy por las calles del amor Voy alejando Entre las copas Tu mal querer Mientras yo viva Y el mundo siga girando Tú solamente No eres mujer 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 Gracias.